Música Se fue a la mierda wey Música ¿Por qué muero en lugares que nunca morí en práctica? Música 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 Oh, ¿qué es eso wey? ¿Qué es eso? Música 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 ¡Me jodas, wey! Nunca morí en práctica ¡No mames, wey! ¡Qué puto asco! ¡No mames, wey! ¿Por qué no apretó la orden? ¡No mames, wey! ¡Qué puto asco! ¡No mames, wey! ¡Qué puto asco!